La abuela de Carlos, Mari Carmen, le comenta a su nieto lo que han cambiado los tiempos. Antes se podía jugar al lado del río y sentarse en el prado. Ahora todo es diferente. En la ciudad hay que tener mucha precaución en las calles. Vamos deprisa y corriendo a todas partes. La ciudad es muy grande, hay muchos coches, mucho ruido. Todo el mundo quiere llegar el primero. La gente se pone nerviosa por esperar tres minutos. Carlos le dice a Mari Carmen mientras la abraza. Un día me podrías llevar al colegio. Mari Carmen asiente. Pero le advierte que hay que poner mucha precaución al conducir, mirar por dónde vienen los coches, los demás vehículos y respetarlos. Si uno se distrae puede provocar un accidente. En el coche Carlos llama a su padre, pero como siempre está atendiendo el móvil. A veces las personas no son conscientes del trastorno que causan al resto de peatones. Y sobre todo a las personas con movilidad reducida. Carlos llega tarde al colegio por encontrarse con muchos obstáculos en su camino. Empezamos a entender que lo importante es llegar. Afortunadamente las personas empezamos a pensar en otras personas. Afortunadamente empezamos a entender que la seguridad vial es cosa de todos y por ello debemos aprender a convivir en las vías. Gracias. 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 Gracias.